Si Dios es por ti, quien contra ti Chino, Julio, César, Chávez Todavía no me canso, no me canso, no me canso Como Julio, César, si me tumban me levanto No conozco el miedo, mucho menos el fracaso Y le pido a Dios que me cuide, no a lo santo No me canso, todavía no me canso Como Julio, César, si me tumban me levanto No me canso, todavía no me canso Como Julio, César, si me tumban me levanto No, 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 no me canso Como Julio, César, si me tumban me levanto Todos tienen sueño de ser capo Todos tienen sueño de ser capo Estoy abajo pero vamos para arriba Ya sabes que me junto con María Todo el día estoy fumando con mis niggas Siendo feria, chilling with my niggas Bicarbonato, brazo y el mazo Y si me tumban, yo me levanto Y como quiera, salgo del pozo Me hacen un túnel, así como el chapo Yo soy la jaiba, en la cubeta Vengo de abajo, de mero abajo Siempre me paso, de ferga me paso Traigo yogur y me dicen el guapo Le meto y le meto y le quito y le saco Le saco y le meto y le meto de nuevo Siendo dinero, como se debe Si no hay confianza, no lo queremos Toda la noche le meto y le meto Ando despierto, yo nunca duermo Yo no me canso, yo no me venso Yo me los como para mi almuerzo Toda día no me canso, no me canso, no me canso Como Julio César, si me tumban me levanto No conozco el miedo, mucho menos el fracaso Y le pido a Dios que me cuide, no a lo santo No me canso, todavía no me canso Como Julio César, si me tumban me levanto No me canso, todavía no me canso Como Julio César, si me tumban me levanto Si quieres que brinque, le marco a Don Quique Tal vez lo doble o hagas lo triple Mis primeros journey costaron un nicle Ya había enganchado, los pierden por nicles Como esto es posible, son extraterrestres Se ponen bien itis, huele a medicina Si chino repite, si chino repite Huele a medicina, me avisan Tienen morado, me avisan Si tienen de rojo, me avisan Tienen cigarros, de los que dan risa Me avisan, si miran la chota, ahorita me avisan Los pantalones se me están cayendo Mario Moreno cantiflan Si me hacen ojo, yo tengo más hierbas Más hierbas, más hierbas que la India María Y si me muero y no agarro un Grammy Traigan botellas de coñac y whisky No hay otro lugar que prefiero yo estar en el cielo Enseguida de Chupac y Biggie Y si me tumban, yo me levanto Yo no me canso en el Rizzo, Mike Tyson Y si me tumban, yo me levanto Yo no me canso, yo no me canso Todavía no me canso, no me canso Como Julio César, si me tumban me levanto No conozco el miedo, mucho menos el fracaso Y le pido a Dios que me cuide, no a lo santo No me canso, todavía no me canso Como Julio César, si me tumban me levanto Yo siempre ando fresco, escoba fresco Y si hay otra entrada de feria me pesco A Dios yo le pido para mi momento A Dios yo le rezo para mi momento Persigo el peso hasta que no pueda Le damos hasta que salten las ruedas La salsa de ustedes se vence muy pronto Y la salsa que tengo yo es de la más fresca Háganle cuentas, háganle cuentas Un dos cincuenta, el dinero da vueltas Si fumo algo es de la más fresca Y tengo la llave, la llave maestra Chinguen su madre, va de mi parte Para los haters que en paz descansen Las digitales son para el perico Les doy la mezcla y me quedo con limpio Al fin de cuentas, si no hay amigos Versace, Versace, I do it like me Yo no me canso, yo no me rindo Si es de la Hydro huele bonito Quiero millones como el chicharito Ya te la sabes fumando arbolitos Todos los días le pido a Diosito No se me rajen, ya falta poquito Todavía no me canso, no me canso, no me canso Como Julio César, si me tumban me levanto No conozco el miedo, mucho menos el fracaso Y le pido a Dios que me cuide, no a lo santo No me canso, todavía no me canso Como Julio César, si me tumban me levanto No me canso, todavía no me canso Como Julio César, si me tumban me levanto Hawkins round 5, back comes Ali And Chávez finishes with a flurry ¡Gracias! 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 Gracias.